La medida que ustedes saben que iba a regir por tres meses, pero duró apenas 33 días. El gobierno finalmente autorizó este aumento. Hacienda justificó la marcha atrás a raíz de la volatilidad internacional del precio del petróleo. Pero el creciente desabastecimiento fue clave. En medio del descalabro económico, el gobierno finalmente puso a fin al congelamiento del precio de los combustibles al autorizar este 4% que les estoy contando, que ya rige desde este día jueves que acabamos de comenzar. La medida se iba a extender por tres meses, pero duró solo 33 días. Y estos acontecimientos conllevan una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. El congelamiento se había oficializado el viernes 16 de agosto a través de un decreto de necesidad y urgencia. Esa norma establecía que productoras y refinadoras deberían tomar como referencia para sus transacciones un tipo de cambio de 45 pesos con 19 y un barril de crudo de 59 dólares durante 90 días de corrido. Pero no hemos llegado a ese periodo, a ese tramo de días que iba a durar. A partir de las 12 de la noche, de las 0 horas del día de hoy, empezaron en la mayoría de las estaciones de servicio a cambiar los precios. Ese congelamiento duró solamente 33 días. Y finalmente, cerca de las 6 de la tarde, se anunció que las naftas aumentaban un 4%. La nafta super en Capital Federal, el precio más barato que la vas a conseguir son 45 pesos con 49 centavos. La nafta super, el precio más barato que la vas a conseguir son 52 pesos con 75 centavos. En esta estación de servicio está 52 con 49 la nafta super. Si vos tenés que llenar el tanque, un tanque aproximadamente de 50 litros, que es un promedio, lo vas a llenar con nafta super, vas a gastar aproximadamente 2.300 pesos a partir de hoy. Estos precios que yo les estoy dando son la referencia y en Capital Federal, porque si nos vamos del otro lado del final al Paz, solamente a Provincia de Buenos Aires, como hay algunos impuestos locales, ya la nafta sube un poquito más. Y no te digo, si nos vamos al interior donde se siente y muchísimo la diferencia. Este es el nuevo precio del combustible, aumenta proporcionalmente un 4%. El gobierno dice que es para proteger al consumidor y también para regionalizar al sector, dado que el petróleo ha aumentado a nivel mundial, que no era algo que esperaban y por eso no quedaba otra alternativa que aumentar las naftas. En este caso, un 4%. Vemos el momento que pasaba la medianoche, actualizaban. No sabía que lo hacían. No sabía que lo hacían con un control remoto, Guiding, y pensé que lo manifestaban con una computadora desde adentro. Bueno, en algunos casos todavía las estaciones de servicio son un poco más clásicas y lo hacen con una especie de rodaje, ¿no? El rodamiento, no sé si está bien la palabra. Rodillo. ¿Te acuerdas que estaban esos almanaques que vos le corrías una perilla? O sea, iban pasando los días, los meses. Una rosca, eso es lo sencillo. Una rosca, una especie de engranaje. Pero no, esto ya es más digital lo que estamos viendo. Mucho más digital. Le estamos buscando un poquito de humor porque 4% se va a sentir y mucho. Como cada aumento, sea de 1, del 0,5, del 0,6, del 1, del 2, del 3, del 4, lo que fuera, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!